Hola a todos, soy CasiCastro, un nuevo video para declarar con un invitado empresarial en mi casa, Salvaveri. Estamos aquí en FIFA 15, pero vamos a un partido rápido y seguro que voy a quedar yo, ¿no? Voy a quedar yo, ¿no? Internacional, ¿no? Sí, sí. Yo me lo leí. Este. El de España. Quiero ver. ¿Hacemos un teo? No. Tiene miedo. Rabia. Noruega, Paraguay, Perú. Venga. No, no. No, no, no. Qué diablos. ¡Cristiana, N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-L-A-O! ¡Yo! Me la da, va a ver el teo en pan. Erjaja. Bueno, no. Yo también te lo paso. La la de uno con un pan de pan. Una, dos... Qué hago? Tira, va a estar ahora. Pana. le damos guayas hombre no hay que hacer los cambios no hay que hacer los cambios Tío, seguro que los buenos están abajo este 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 yo estoy el tuyo yo estoy el tuyo bueno, venga, ¿está el primero? mas que el preparado, no? ¡pecho que no hay conciente, nisito! ¡está el juego! ¡está el juego! pero ya que chiquito pone todo en youtube no no puedes perder, te puedes perder te puedes perder te puedes perder ahí voy ¡ay! ¿o tu me ha mencionado? ¡tírame ahí! ¡tí te decone! ¿qué haces unos más? voy a ganar yo, pero bueno si esta chiquillo se queda así porque no me deja tirar desde el área, ¿no? ¿qué? ¿yo? ¿quién está haciendo los ruidos a las 7 de la mañana, tío? a ver si no, hombre, son las que una de ti oye, hoy es Día de los Inocentes, ¿eh, Peri? bueno y quiero anunciar ahora cuando acaba el partido este la cosa yo me lo doy mucho amo 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 tío, vete a la mierda pero ¿qué hace, loco? chocho peludo pero ¿qué saltas ahí? nunca, nunca, nunca ¿tú qué quieres? ¿que le voy a dar un serio ya? ¿por qué estoy hablando? estoy delante de youtube y bueno jajajaja es que pongo dos cruzas, ¿sabes? ¿es que vive los siete viejos? ¿es que acta en hamish o spot? me haisido puta chajajajajaja venan cabron tío 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 Es que la gente es nada más buena ¡Dani! 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 ¡Nooo que era guanísima! Ha visto a estos armonos? Esto se quedará grapado ¡No! No, hijo de puta Ahí va Ahí Me pica a la rica, ¿no? ¿Dónde va? A ver, pese Dani Qué de puta la Cristiana Más dinero que tiene, cabrón Se tendrá por lo menos 90 novia al día Está casado, Ronaldo, ¿no? Está divorciado, ¿no? Ay, yo, yo Así lo con él, no hay ninguna duda Ya no nos pongan en los comentarios Ahí, bicha Ahí voy Ay, God, yeah Ay, God, yeah Ay, God, yeah Tu portero se está olvidando, ¿eh? Eh, tu y yo no vamos O sea, mi portero es el mejor ¡Gol! ¡Gol! ¿Con, con, con? ¿Qué es otra de qué? ¿Con el de conde? De conde ir al conde me cago mismo Algo Ay, los regates Ay, los regates, de verdad Que no se te acaba la batería Pues bien, vamos A que leamos Se acabó ya el partido Que no Que quiero ganar Que quiero ganar Ay, bicha ¿Qué hace? ¿No? ¿No te lo va a cambiar? Que yo soy un pro ¿Eh? ¿Eh? ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me va a ganar? ¿Qué me va a ganar? ¿Qué me va a ganar? ¡Ja! ¡Garado! ¿Qué me va a hacer a la gente que yo me he quedado que es un normal o qué? ¿Un equipo es un normal? ¿Es verdad? ¿Es un maldito uno de los primeros equipos que van a la Liga? No, esto es tú ¡Esto es tú! Los regates ganaba, me siento en seguridad ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, sí, más, sí Ay, Dios Por ti no es bueno Pero el tuyo Te cuento a mí Pero Mamá ¿Ese mesito está Corgado del cara? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Uy Me hace fijar Aquí va a ir ganando Aquí va a ir ganando ¿Tú crees que no sale el tipo y no? No ¿Tú crees que no sale el tipo y no? Está mirad el vídeo Sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Tú que dices que va a ganar, no? La intención era buena ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco de dolor! ¿Alguien? Sí Es para corta distancia ¿Por qué? Se han gastado esta gente ¡Pum! Claro Después te quejas ¿De qué? Te quiero tomar el coserca ¿Te quieres preparar el coserca? Sí Si eso hubiera grabado todos los partidos Hombre, en el otro partido no hice ninguna cerca ¿Eh? ¿Qué hicimos? y quedamos en los penaltis, ganaste tú los penaltis pero ese porque se tira solo el colegas porque tu mando está roto ahora mi mando está roto que tú lo dices si, gore, tú eres el que más quiera tu mando que haces es bueno yo estoy alto y me envíen yo creo que yo tuve por ahora no me haces una 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 demasiado me estoy librando ¿saben? mis cilos es el mejor no, no, no es nada díselo que ya no yo no yo no ahí cuando está cerca me haces yo no me haces que ya te juro me haces me haces me haces y todo hoy casi tiro la verdad me pensé que te pasa tío son feos y 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 9 y 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